Creo que esto es algo obvio, pero lo diré por si no quedó claro. En este video habrá spoilers de Avengers Endgame. Por ello, si no han visto la película, mejor primero vean la película y luego vuelvan a ver este video. Entonces comienzo en 3, 2, 1 y ya. Ahora que Avengers Endgame se estrenó por casi todo el mundo, los directores y el elenco de la película pueden hablar sobre ella más abiertamente. E incluso las entrevistas que siguen haciendo para seguir promocionando la película incluyen preguntas relacionadas a spoilers. Y los hermanos Russo, los directores de Avengers Endgame tuvieron una entrevista con un sitio chino, y el entrevistador al parecer les preguntó quién fue el héroe más importante de la película. Y Joe Russo, un poco en tono de broma, dijo, Este es el caso. El ratón salvó al universo entero. Es en realidad una gran coincidencia. Entonces, Doctor Strange solo ha visto esta posibilidad en 14 millones de deducciones. En las otras millones de deducciones, el ratón no apretó el botón y lo que pasa no ocurre. En Futuros Incontables solo hay un futuro donde el ratón aprieta el botón y salva al mundo. Y vean, sé que Joe Russo dice esto un poco en tono de broma, pero en realidad sí ayuda a explicar un poco eso del único futuro donde son capaces de vencer a Thanos. Y no solo vencerlo porque lo hace al principio de la película, sino deshacer todo lo que había hecho. Ahora, Joe Russo dice que solo en uno de esos futuros, el ratón apretó el botón. Y creo que aquí exagera un poco. Pero de esos 14 millones de futuros, lo más probable es que en muy pocos, ese ratón sacó Ant-Man del reino cuántico. Y lo más probable es que en muchos de esos futuros, los Avengers sí matan a Thanos, pero siguen sus vidas sin poder deshacer la decimación. Tony viviría su vida al lado de Pepper y Morgan. Steve no volvería con Peggy y seguiría siendo Cap, pero T'Challa, Spider-Man y los Guardianes de la Galaxia, entre otros, dejarían de ser. Y también, en algunos otros cuantos futuros, los Avengers llevan a cabo su plan de viajar al pasado, sí, gracias a la rata que sacó a Scott Lang, pero en esos futuros no serían capaces de vencer al Thanos del 2014. Y ahora que Disney hará una serie de What If partiendo los eventos del MCU, puede que veamos un capítulo basado en alguna de estas situaciones. Y justo creo que es muy probable que veamos uno de qué hubiese pasado si Scott Lang no hubiese salido del reino cuántico o si hubiese salido mucho después, quizá décadas después. Y no sé si sea a propósito o no, pero eso de que el ratón provocó que salvaran el mundo puede ser una referencia a Mickey Mouse. Me imagino que ya varios habrán hecho esta observación y no me sorprendería que resultara ser una referencia consciente por parte de los escritores o directores. Y quizá sea un chiste local y nunca lo revelen. En fin, ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? Y ahora sí, en serio, solo tomando en cuenta a los héroes, para ustedes, ¿cuál fue el verdadero héroe de la película? Dejaré una encuesta para que puedan votar. Antes de despedirme voy a saludar a L400, a JC Pokémon, a JC Tau, a Myth, a Nico is funny y a Eduardo Cinche por ser los primeros en comentar en mis videos previos. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chao.